Martina, ex trabajadora sexual, en su etapa de redención inició la obra de rescate de niñas en situaciones de vulnerabilidad en Puerto Plata. El sueño de erradicar el riesgo social, el trabajo infantil y la falta de acceso a la educación para las niñas ha sido continuado por María Cáceres desde los diferentes roles que ha desempeñado en el patronato Casa Albergue de Martina. En cada niña yo veo el rostro de Jesús que me está pidiendo que ayude. El altruismo y la solidaridad son la esencia de María Cáceres, mejor conocida como Chachi, quien lleva en sus venas la voluntad de ayudar a las personas más vulnerables. A lo que es servicio yo no me puedo negar, es algo que es más fuerte que yo. Cuando llegué a Puerto Plata lo primero que yo hice, en vez de buscar amistades sociales, me acerqué a personas que en aquel tiempo eran mayores, los que se dedicaban a instituciones benéficas. Creo que Chachi era voluntaria de otras instituciones y conocemos las cualidades de ella, el amor de ella hacia los niños, pero para nosotros Chachi ha sido una bendición. Yo inicio en la Casa Albergue, en el patronato, en el área de canalización de fondos para la manutención de la casa. Después me involucro en el seguimiento a las niñas. La experiencia empieza a los 7 años, en el 2006, cuando yo entré aquí. Y realmente fue una experiencia bonita porque aquí yo pasé mi niñez completa, yo ya salía adolescente. Nosotras sentíamos ella como una madre porque inclusive ella no llevaba a su casa, no juntaba con sus hijas, la más pequeña. La trayectoria de compromiso personal y social fue valorada por el patronato de la Casa Albergue de Martina, quienes no dudaron en elegir a María Cáceres como su actual presidenta. Tengo ya más de 20 años perteneciendo al patronato de la Casa Albergue de Martina. La sostenibilidad de la Casa Albergue de Martina es, además, una solución para ofrecer educación de calidad a las niñas que acoge y a 1,600 infantes y jóvenes de la comunidad de San Felipe en Puerto Plata. Esa pequeña escuela, en el auspicio y el cariño gestuoso después de la muerte de doña Martina, en la mano de un patronato, entes civiles, caritativo, de buen corazón, que han llevado a institución hasta este momento, se convierte en una escuela de ocho niñas, de la misma casa, a una escuela que este año lectivo 2021-2022 recibe 1,792 alumnos. Las personas de Puerto Plata ven la Escuela Albergue de Martina como si fuera un colegio privado y eso para nosotros es una felicidad, una gratificación muy grande. En la Casa Albergue de Martina, las 20 niñas acogidas actualmente y las casi 400 que han transitado por ese hogar encuentran un espacio digno que les garantiza sus derechos fundamentales e inalienables. Si el perfil que nosotros tomamos en cuenta para que la niña pueda ingresar a la casa albergue es generalmente de madres de trabajadoras sexuales, de padres que tienen vicios específicamente de drogas, generalmente de drogas, y niñas que los padres salen los dos a trabajar y dejan a esas niñas solas en sus casas. Este engranaje de protección y defensa de las niñas está avalado por las autoridades. Tenemos un acuerdo con la Procuraduría para que si en cualquier caso necesitáramos de ellos, ellos siempre están dispuestos a ayudarnos. Chachi es un ejemplo de voluntariado que trasciende la filantropía para transformar y mejorar aquellas vidas a las que toca. Mi sueño es ver un mundo equitativo, un mundo en que todos tengan la misma oportunidad de ser, poder alimentarse, poder estudiar, poder trabajar, poder tener a su familia.